Hola, chiquillos. Buenas tardes. Espero que estén bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? Para que puedan comenzar la clase, ¿ya? Chiquillos, en la clase de hoy en día vamos a hacer dos cosas. Lo primero es que vamos a trabajar con lo que es la retroalimentación de la prueba que hicieron el día martes, el martes pasado, ¿se guarda? Entonces, vamos a partir con eso y después vamos a dar, de hecho yo les mandé a ustedes un correo, no sé si lo habrán visto ya, pero les mandé un correo con un trabajo que sería la cuarta nota, cuarta y última nota de este primer semestre de este año, ¿ya? Entonces vamos a partir con lo que es la retroalimentación, vamos a ir viendo específicamente cuáles preguntas por las que más les costaron responder y después vemos quiénes deben notas, la mayoría hay varios que están con las tres notas que llevamos nosotros y vemos finalmente lo que es el trabajo. Lo explicamos ahí para que ustedes no tengan dudas. Déjenme compartir primero. Yo tengo aquí lo que es la retroalimentación de la retroalimentación, en este caso tengo el primero C, voy a partir por el primero C, ¿ya? Y aquí están las, la pregunta y el número de erróneas, es decir, cuáles fueron las preguntas que tuvieron mayor cantidad de respuestas incorrectas, ¿ya? Y vamos a tratar de ver qué es lo que pasó suave, ¿ya? Pues este es el primero C, vamos a partir por el primero C. Ya, aquí aparece la pregunta ocho, ¿ya? ¿Qué es lo que decía la pregunta ocho? Recuerden que es la prueba sobre época autoritaria y liberal. La pregunta ocho decía, lo siguiente, decía decía acá, dice, los liberales en el gobierno realizan reformas para disminuir el poder del ejecutivo ejecutivo, entre las que se destaca, y entre paréntesis, la N, destaca o destacan, y aparecían tres posibilidades, dice, uno, prohibición de reelección inmediata del presidente de la república, dos, incompatibilidad parlamentaria, tres, separación de la iglesia católica del estado, ¿ya? Entonces la pregunta dice, la vuelvo a repetir, dice, los liberales en el gobierno, uno, o sea, ya estaban en el gobierno, realizan reformas para disminuir el poder del ejecutivo entre las que se destaca, uno, prohibición de reelección inmediata del presidente de la república. ¿Esa iría o no? ¿Sería correcta? Acuérdense, los liberales asumen, piden más libertades, terminan con la reelección del presidente, acuérdense que los gobernantes estaban por diez años. Terminan con eso los liberales, ¿quién me puede decir? Sí, terminan con las reelecciones. Exactamente, entonces esa sería correcta, muchas gracias. También ellos hacen un cambio que es la incompatibilidad parlamentaria, es decir, funcionarios que en este caso estaban, si tenían un cargo o el presidente lo había nombrado en un cargo y después estaban en un cargo parlamentario, o sea, podían ser diputados, senadores. Esa estaba entre las reformas que hicieron los liberales ya en el poder. Estaba la incompatibilidad. Sí, exactamente, muy bien. Ya, y la otra, dice, separación de la Iglesia Católica del Estado. Hicieron esa reforma o hicieron un cambio, pero eso no lo sacaron de ahí. ¿Qué podemos decir? ¿Qué me dicen de la tercera? Separación de la Iglesia Católica del Estado. ¿Los liberales lo hicieron o no? Entre sus reformas. Sí. No. No, acuérdense, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije? Esta separación de la Iglesia del Estado recién se hizo en la Constitución de 1925. Yo les señalé a ustedes, recién se hizo. ¿Qué es lo que hicieron los liberales? Los liberales permitieron la libertad de culto, es decir, la gente que no era católica podía practicar de manera privada su religión. ¿Se fijan? Entonces uno tiene que leer bien acá. ¿Por qué se equivocaron tanto? Porque eran son mayores los que se cometieron, digamos, se equivocaron aquí. Primero porque no leyeron bien, ¿ya? Porque aquí plantea reformas que se realizaron, o sea, que se hicieron estas reformas, ¿ya? Entonces, uno. Y lo otro, dice, separación de la Iglesia. Si yo hubiese puesto, plantearon, o aplicaron la libertad de culto de manera privada, esa sería la que estaba correcta. Ahí sí que han sido uno, dos y tres. Y en este caso, la respuesta correcta era la uno y dos. ¿Se fijan? Este tipo de preguntas requiere que uno lea, lea más de una vez, ¿ya? Porque la respuesta, o las pistas, podríamos decir, para una respuesta correcta, yo se la estoy dando en la información que les doy al hacer la pregunta y al plantear la respuesta. ¿Les quedó más o menos clarito? Aquí uno tiene que leer nomás, ¿ya? Después viene la pregunta, en este caso, la pregunta seis. Pregunta seis. Dice, atribuciones del presidente de la República según la Constitución de 1833, ¿ya? Dice, uno, nombramiento de autoridades judiciales. Dos, vetar leyes que aprobará el Congreso. Tres, ejercicio del patronato sobre la Iglesia Católica. Acuérdense que la Constitución del año 33 fue una constitución autoritaria porque le daba muchas atribuciones al presidente de la República. Creo que eran las tres. Las tres, exactamente, era uno, dos y tres. Esta también es una pregunta que requiere que uno la procese un poquito más, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, aquí también hay que leer bien, pensar y decir, a ver, esta será, y voy descartando, ¿ya? En este caso no hay que descartar ninguna, bueno, era uno, dos y tres, como lo señalar. Después viene la pregunta trece, ¿ya? La pregunta trece, en este caso, ¿qué es lo que dice la pregunta trece? Dice, dice, una vez en el poder, los liberales aumentaron las libertades públicas, entre las que se pueden señalar. A, libertad de reunión, B, libertad de imprenta, C, libertad de enseñanza, D, todas las anteriores. Creo que todas las anteriores. Exactamente, exactamente, todas las anteriores. ¿Por qué? Porque, acuérdense que, de hecho, estas libertades, nosotros lo dijimos en clase, estas libertades no las contemplaba la Constitución del año treinta y tres, ¿ya? No la contemplaba. Entonces, ellos, al llegar al poder, ellos hicieron también este cambio, de aumentar la libertad pública, plantearla, dejarla escrita en la Constitución. Y estaban, entre otras, la libertad de reunión, de imprenta, de enseñanza. Y, por lo tanto, como dijeron acá, la respuesta correcta sería la D, todas las anteriores. La pregunta nueve. La pregunta nueve, dice, lo siguiente. Dice, en el periodo liberal, se ampliaron, o sea, se le dieron más facultades al poder legislativo. Se ampliaron las facultades del poder legislativo. Entre las que se destaca, o destacan, dice, uno, inexistencia de la clausura del debate. Dos, interpelación ministerial. Tres, retraso en la aprobación de las leyes periódicas. ¿Ya? Aquí, cuando a los liberales llegan al poder, le quitan la atribución al presidente, pero amplían la atribución del legislativo del Congreso de Parlamento. Entonces, yo puse aquí algunas, que podían o no ser, según la respuesta. Inexistencia de la clausura del debate. ¿Había una clausura del debate o podían estar discutiendo temas eternamente? ¿Esa va? ¿Había interpelación de los ministros? ¿Los ministros eran interpelados? ¿Tenían que ir a dar explicaciones, en ese caso, al Parlamento? Creo que, sí. Ya, se atrasaban las leyes periódicas. Acuérdense que las leyes periódicas eran esas leyes que todos los años se requiere establecer. Por ejemplo, la ley de presupuestos, o sea, lo que va a gastar el Estado, ¿ya? Por ejemplo, las leyes que establecen el financiamiento de las Fuerzas Armadas. En esa época son leyes que van cambiando todos los años, ¿ya? ¿El Parlamento retrasaba estas leyes periódicas? Sí. 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 Por lo tanto, ¿cuál sería aquí? Sería uno, dos y tres, solo dos, tres, solo tres. ¿Cuáles serían? Inexistencia de la clausura del debate, interpelación ministerial, retraso de la aprobación de las leyes periódicas. ¿Las tres? Las tres, exactamente. Muy bien. Las tres, ¿ya? Si uno, ahí, está también. Siempre que, a mí me coinciden las preguntas que requieren de más tiempo, de pensarla más, hay que pensarla, ¿ya? Entonces, las tres son. Si uno analiza uno por uno, sí, las tres son. Y viene la última, en este caso, sería la de la pregunta doce. ¿Qué es lo que dice la pregunta doce? Dice, entre las llamadas leyes laicas, ¿se acuerdan que vimos? Destaca, o destacan, dice, uno, ley de ampliación del fuero eclesiástico. Dos, ley de ampliación del fuero eclesiástico. Dos, ley de matrimonio civil. Tres, ley de registro civil. Las tres también parece. A ver, yo leí, cargué la palabra más. Dice, ley de ampliación del fuero eclesiástico. ¿La dos y la tres? Exactamente, muy bien. ¿Por qué la dos y la tres? ¿Cuál sería la dos y la tres? Las dos serían la ley de matrimonio civil, que nosotros sabemos que se hizo ahí. La ley de registro civil, que también sabemos que se hizo ahí. Pero, ¿por qué no la uno? Porque dice, ley de ampliación del fuero eclesiástico. Y la ley laica decía, ley de, que pone fin al fuero eclesiástico. O sea, termina con el fuero eclesiástico. No lo amplía, no lo agranda, sino que lo disminuye, o sea, lo acaba. Por eso tienen que fijarse bien, otra vez, en la lectura, en las palabras. ¿Se fijan? Por eso me da la impresión de que varios ahí cayeron. De hecho, si yo reviso una prueba por prueba, también está eso. ¿Ya? Entonces, chiquillos, aquí, ¿cómo que podemos sacar como conclusión? Podemos sacar como conclusión que, en el caso del segundo número 6, hay que dejar, hay que darse tiempo. Si ustedes se fijan, las respuestas están ahí, en el encabezamiento. Si uno estudió, o tiene la materia más o menos clarita, uno puede darse cuenta que pudo haber respondido, y de hecho aquí me lo respondieron, demoraron un pasito, se tomaron su tiempo, pero lo hicieron. Esto en el caso del segundo medio, déjenme dejar de compartir. Aquí está el B. Vamos a ver si nos repetimos ahí. En el caso del primero medio B, tenemos la pregunta 9, que ya, si no me equivoco, la habíamos visto. La pregunta 9, ¿qué es lo que decía? Ah, la pregunta 9 tenía que ver con las facultades, se ampliaron las facultades del Poder Legislativo, la que vimos antes, inexistencia de la clausura del debate, interpelación ministerial, retraso en la aprobación de leyes, que era la 1, la 2 y la 3. O sea, el mismo, coincide el tipo de pregunta, que era la 1, la 2 y la 3. En la pregunta 18, vamos a ver si coincidimos con el otro punto, pregunta 18, dice, no, aquí no, dice, causas por las que llega a su fin el periodo conservador y se inicia el periodo liberal. Uno, la cuestión de sacristán, problema que hubo con la iglesia. Dos, la división de los conservadores, los conservadores, en vez de mantenerse unidos, se dividen. Tres, fuerte desarrollo de los grupos liberales. Causas por las que llega a su fin el periodo conservador y se inicia el periodo liberal. O sea, los conservadores ya terminan su periodo y se inicia el liberal. La cuestión de sacristán, la división de los conservadores, el fuerte desarrollo de los grupos liberales. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Las tres. La cuestión de sacristán, acuérdense que fue un problema que hubo dentro de la iglesia y que la iglesia tenía sus propios tribunales, pero las personas afectadas, que estaban, digamos, afectadas con este tema, acudieron a los tribunales civiles. Entonces, ahí había un problema entre lo que era el poder de la iglesia y el poder civil. La ley, la ley que nos rege a todos. Y ahí se dividieron. Unos conservadores decían que tenían que mantenerse la legislación de la iglesia, otros decían que no. Entonces, ahí se dividen los conservadores y ahí tienen, cuando yo puse la división de los conservadores, este grupo se dividió. Y al dividirse, se debilitan. Entonces, ahí van perdiendo también poder. Y por otro lado, los grupos liberales también se estaban empezando a desarrollar. ¿Ya? Entonces, ahí también hay que pensarla bien, acordarse y razonar. Después viene la pregunta seis. Vamos a ver si coincidimos con alguna de las anteriores. De la otra cosa. Y la pregunta seis decía lo siguiente. Claro, aquí también coincide. Dice atribuciones del presidente según la constitución del año mil ochocientos treinta y tres. Coincide con el otro curso. Nombramiento de las autoridades judiciales, vetar leyes, y ejercicio del patronato. Las tres son atribuciones que tenía el presidente según la constitución de mil ochocientos treinta y tres. O sea, siempre hay que leer y pensarla. La pregunta ocho. Esta también coincidió entonces con el primero medio. Sexta. La pregunta ocho. También se repite. Dice, los liberales del gobierno realizan reformas para disminuir el poder del ejecutivo. Disminuir el poder del ejecutivo. Y lo que dijimos delante. Prohibición de la reducción. Sí. Incompatibilidad parlamentaria. Sí. Separación de la iglesia natólica. No. ¿Ya? Porque esas se hacen la otra constitución. Entonces, aquí sería uno y dos. Como dijimos delante. Esta es la pregunta ocho. Y finalmente, también es coincidió. Y la número cuatro. Déjame ver al ciro la cuatro. La prueba no se la puedo colocar porque hay gente que está pendiente. Dice, pregunta cuatro. Dice, principales características de la constitución de mil ocho treinta y tres. Destaca. Uno. Voto censitario. Dos. Religión católica oficial del país. Tres. Amplias atribuciones del presidente de la república. Principales características de la constitución de mil ocho treinta y tres. Voto censitario. Religión católica oficial del país. Exactamente. Amplias atribuciones del presidente de la república. Ahí serían las tres. ¿Ya? Sin embargo, muchos se equivocaron. Y para mí esto era fácil. Las otras unas requieren un poco más de... Uno tiene que pensarla. Voy a fijar bien. Voy a leer bien. Entonces, siempre todo... Uno piensa que es más fácil la pregunta, pero esto es diferente. Entonces, como conclusión, yo puse las preguntas que fueron respondidas erróneas mayormente, o sea, la mayor cantidad, y son... Y coinciden en los dos cursos, si ustedes se fijan, en el C que vimos primero y el primero B que lo vimos ahora. La idea, y vuelvo a repetir siempre, lean las preguntas. Lean. Siempre lean las preguntas. ¿Ya? Y si no entendieron algo, vuelvan a leer. Por algo yo les doy, no les doy una hora de reloj, les doy dos horas, que serían dos horas cronológicas. O sea, es como si estuviéramos en clase. En clase, normalmente, presenciales, uno ocupa dos horas. 45 minutos, más 45 minutos. Normalmente, uno le da ese tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí, la idea es que ustedes se tomen ese tiempo, y puedan leer bien, pensar, y responder. ¿Ya? Esa es la idea. Obviamente, habiendo revisado las materias, todo. ¿Ya? Así que, eso es difícil en cuanto a la información sobre la prueba. ¿Ya? Vamos a ver acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Yo quiero ver primero las notas. En el primero medio B, tengo prácticamente a todos con sus tres notas. Nosotros llevamos, hasta en este primer semestre, tres notas. Son tres pruebas. ¿Ya? Y tengo contaditos los pendientes. La mayoría, y se los felicito, porque la mayoría quita al día. ¿A quiénes tengo pendiente? Por ejemplo, tengo a Javier Hermosilla, me debe la primera prueba. Clarisa Manríquez, me debe la primera y la última prueba. ¿Ya? Y tengo otra persona más, que es Matías Uchman, que me debe la primera prueba. ¿Ya? Y esos son todos los que me deben las notas. Ahora, tengo notas excelentes, como seis ocho, promedio, estoy hablando de promedio, con esas tres notas. Seis ocho, seis siete, seis seis, seis cuatro, seis cinco. Pero también, por ejemplo, tengo tres ocho. Tengo tres seis. Y hay gente a la que le faltan pruebas. Por ejemplo, Benjamín Leiva, que no lo había leído, me debe la última prueba. ¿Ya? Y tiene un tres. Sí. Así que ahí tiene que, yo le voy a poner unas fechas, se las voy a dar, y ahí usted entra a dar la prueba. ¿Ya? Ahora, si alguno tuvo, yo sé que algunos han tenido algunos problemas, entonces, ahí, yo no he puesto uno, ni nada de eso. ¿Ya? Atendiendo a que, sí pueden tener bastantes problemas, para poder conectarse, para entrar a la prueba, o que la prueba los quiera para afuera. Entonces, cuando les pase eso, de hecho, varios me, algunos me avisaron, y yo les asigné nuevamente, porque lo había sacado a la prueba. Ya, en el caso, por ejemplo, de David, David Alvear, del primero C. Yo, ahí le asigné la prueba, y la hizo nuevamente, porque lo había sacado a la prueba, y no podía terminar. Si cuando les pase eso, avisan. ¿Ya? ¿Ya? Dígame. El problema, es que yo, cuando, fueron las primeras semanas, que empezamos a hacer las pruebas, yo no la puedo hacer, porque entramos, con mi papá, entramos en COVID, entonces, por eso. ya, ya, Y mi mamá habló con todo el colegio, incluso la directora, y todavía han dicho, de que, no me preocupara de pruebas, de que si yo podía tomar, por estado de ánimo, por eso. Ajá, ya. Entonces, ahí podemos coordinar, para hacer un día, sí, de eso se trata, de eso se trata, ¿ya? No sientan que yo lo estoy ahí, pero si yo, mira, si hubo muchos casos, muchos casos en distintos cursos, por eso, yo dejo el espacio, es distinto cuando uno, ya, les voy a poner el uno, no, no corresponde, porque hay varios que, están justificados, por razones, digamos, de enfermedad, problemas familiares, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que, este es un recordatorio, no más, ¿ya? nos quedan todavía algunos días, para, yo les voy a poner las fechas, para que ustedes puedan ingresar, si ahí no pueden, profesora sabe que esto, esto, ahí nos coordinamos, pero tienen que decirme a mí, porque todavía no tengo el don, de estar en todas partes, y de ser adivina, ¿ya? Entonces, yo tengo que ponerme de acuerdo con el resto del departamento de historia, para que nosotros vamos a poner una fecha, de hecho, pusimos unas pruebas, y algunos entraron y las dieron, ¿ah? Se pusieron al día y las dieron, pero hay otros que no pudieron, por distintas razones no pudieron. En el caso del primero medio C, tengo la mayoría con las tres notas, tres notas, y, ¿quién sería la excepción? Para que se vayan, no sé si están aquí en clase, por ejemplo, Eder Bustos, Benjamín Carvallo, me deben la última prueba, ¿ya? Eninger Figueroa, me debe las dos últimas pruebas, ¿sí? Evangelina Navarro, me debe la última, y Marilu Orellana, también me debe la última prueba. No son tantos, pero es lo mismo, ¿ya? No es para aprisionar, si a lo mejor están enfermos, y uno, el justificativo, y nosotros ponemos una fecha, si usted no puede en esa fecha, por distintas razones, escriba, mande el correo, mande la justificación, ¿ya? Al profesor, digamos, por ejemplo, si me deben a mí una prueba, no pueden meterse a esa prueba, mándenme a mí, o dice la profesor jefe, y mándenme a mí el correo, y ustedes tienen mi correo, entonces yo ahí veo, qué es lo que hacemos. Y, también, cuando falten, también justifíquense, en justificativos media, acuérdense, ¿ya? Y aquí también, también las felicitaciones, para aquellos que tienen excelentes notas, ¿ya? Y, ahora voy a hablar, por ejemplo, del promedio 6-8, ¿ya? Tengo 6-3, 6-6, hay varios que tienen muy buenas notas, ¿ya? Y, hay gente que, 6-7 veo acá, pero hay personas que le están dando rojo, una asignatura, ¿ya? 3-6, por ejemplo, ¿ya? 3-9, son notas salvables, ¿ya? Son 3-9, y hay gente que incluso le da rojo, le debe nota, y le está dando rojo. Ahora, son tres pruebas. Nosotros, la última nota, yo les mandé un correo, ¿ya? A todos, les mandé un correo, eh, con una información, con un archivo, que vamos a compartir ahora. A ver. Ya. Este, este es un trabajo, ¿ya? Esta es la cuarta nota. Por lo tanto, si tengo buenas notas, voy a hacer un buen trabajo, para mantener o subir mi promedio, y si me está dando un 3-8, 3-9, con esto la subo, ¿ya? Entonces, esa es la idea, chiquillos, para este trabajo, para, obviamente, para aprender, y también, para una posibilidad de mejorar la nota, porque hay muchos que les va mejor a veces en los trabajos, eh, que en las pruebas, a otros al revés, pero, en la mayoría, sí les va bien en los trabajos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, trabajo a realizar partidos políticos en Chile durante la República Parlamentaria. Nosotros, ahora que termina, vamos a terminar el, el periodo liberal, vamos a comenzar con la siguiente etapa en Chile, que se le llama República Parlamentaria, y que va entre 1891 y 1925. O sea, cuando termina el siglo, eh, 19, y comienza el siglo XX. ¿Ya? Entonces, ese es, el trabajo que tienen que realizar. Ahora, el objetivo, conocer los diferentes partidos políticos existentes en Chile entre 1891 y 1925 a través de la confección de un esquema que permita representar sus características más importantes. Ya, este es el objetivo lo que van a hacer y dice uno, de manera individual, o sea, esas copias que hacen, no, individual, se pueden ayudar entre sugerencias entre uno y otro, pero no hagan o no me manden el mismo trabajo. ¿Ya? Entonces, de manera individual, confeccionar un esquema con los partidos políticos que existían en el periodo parlamentario en Chile. ¿Cuáles partidos? Yo le doy acá a los partidos. El Partido Conservador, el Partido Radical, el Partido Nacional Comunbarista, el Partido Democrático, el Partido Liberal, el Partido Liberal Democrático y el Partido Obrero Socialista. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete partidos. Ya, de esos son los que usted va a investigar. ¿Qué va a investigar? De cada uno de esos siete partidos, va a investigar lo siguiente. Primero, algo que ya está listo. Dice, de cada partido político señalar la siguiente información. Nombre del Partido Político. Eso ya lo digo. Fecha de fundación. Es decir, cuándo se creó el Partido Político. El año. El año. Solamente el año. Líder o líderes destacados. ¿Ya? En los partidos políticos generalmente se va destacando un líder o a veces hay varios. Ustedes anotan ahí si es uno, si son varios en cada uno de los partidos. Dice, ideas políticas planteadas o lo que se llama el ideario político. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles eran las ideas que planteaba el Partido Conservador? ¿Cuáles eran las ideas que planteaban los radicales? Lo mismo que en el Partido Nacional, con el Democrático, con el Liberal, Liberal-Democrático, con el Obrero Socialista. ¿Qué ideas planteaban? ¿Ya? Recuerde, nosotros hemos visto, dígame. Por ejemplo, del Partido Liberal, las leyes laicas podrían ser una de esas ideas que ellos plantean porque no sé cuál otra puede ser. Mira, si tú buscas la información te van a aparecer, pero por ejemplo, nosotros hemos visto en clase Conservador y Liberal con más detalles, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del Partido Conservador decíamos, el nombre no dice, ellos tratan de conservar lo que existe y no son partidarios a realizar muchos cambios. ¿Ya? Y además son partidarios de un Estado fuerte. Me ha tirado la idea. Es un Estado que sea fuerte, autoritario. Los conservadores piensan que la Iglesia es importante dentro de la organización política. Los conservadores ¿qué piensan de la Iglesia? Sí, es muy importante. Exactamente. Ahí te saqué tres ideas por lo menos. ¿Ya? Ahora, el otro partido que nosotros veíamos en clase y que hemos hablado más, el Partido Liberal. Los liberales son todo lo contrario. ¿Ya? Ellos, como lo hicieron cuando llegaron al poder, son partidarios de mayores libertades. ¿Ya? Que el Estado no tenga tantas atribuciones. Que no exista un Estado autoritario. Y su relación con la Iglesia. ¿Qué dicen los liberales? Por algo surgen, acuérdense, las leyes laicas. Las leyes laicas o la secularización que hablamos sobre también en clase en que los liberales plantean que la Iglesia no debe estar presente en la educación, en la parte política, no debe tener esa influencia. ¿Ya? Que debe estar separada en este caso de ese tipo de organizaciones que no debe incluir. ¿Se fijan? Entonces ahí yo ya les di ideas del conservador y del liberal. Ahí ustedes tienen que buscar qué pasa con los partidos nacional o bombarista, qué pasa con el Partido Democrático, Busque la información y Partido Obrero Socialista. ¿Ya? Busque la información y esa está. Esto tiene que ver con Chile. Si ustedes colocan los nombres tal cuanto yo se los di, va a estar. Ahora, aquí acuérdense que la mayor parte de los partidos representaban a la clase alta. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de la aristocracia, hablábamos de la oligarquía, la gente que tiene eh influencia, que tiene poder, ¿Ya? Que ocupa los más altos cargos, que tiene prácticamente ocupa el cargo de presidente de la república, los cargos parlamentarios, son generalmente ellos. Y estos partidos representaban a ese grupo, pero empiezan a surgir partidos que empiezan a representar a otros sectores, los sectores medios y los sectores eh obreros, ya el partido radical surge como un partido que va a representar a los sectores medios y el partido obrero socialista un partido que como lo dice ahí va a representar a la clase trabajadora de la época representada en este caso por los obreros ¿Ya? La clase trabajadora urbana. Entonces, cuando aquí yo yo planteo características de sus integrantes, ustedes eso es lo que tienen que hacer, ¿Ya? separarlos. Por ejemplo, el partido conservador. ¿Quiénes eran la mayor parte que pertenecía al partido conservador? ¿Serían los obreros? Difícil, ¿cierto? Serían ¿La élite? La élite, exactamente. ¿Quiénes eran la élite? Aquellos que eran, tenían el poder, el poder político, el poder económico. Los pelucones. Los antiguos pelucones, exactamente. ¿Ya? Que ya no se usaba ese nombre porque ya, acuérdense que por eso yo también les decía la otra vez que eran más conservadores en el sentido de que incluso mantenían tradiciones más antiguas que eran las pelucones. Y cuando yo me refiero entonces a características de sus integrantes, eso es lo que tienen que poner. ¿Quiénes integraban estos partidos? Los sectores medios. Usted me coloca los sectores medios. ¿Quiénes integraban los sectores medios? Los obreros. ¿Qué obreros? Los obreros de la salitera, los obreros de la, digamos, las industrias, las pocas fábricas, las industrias, fábricas que existían en las ciudades, etcétera. ¿Ya? Y cuando hablamos de obreros, generalmente nos referimos a obreros el salitre, que era como lo más explotado en esa época. ¿Ya? Entonces, ¿qué partidos? Esto de manera individual. ¿Qué partidos ya los tenemos? Conservador, radical, nacional o bombarista, democrático, liberal, liberal o democrático, obreros. ¿Qué información de cada partido? De cada uno. Nombre del partido, que ya lo tenemos, fecha de fundación, el año, líderes o líderes destacados, los nombres solamente, las ideas políticas también, y señalar las características de sus integrantes. ¿Ya? Ahora, el diseño del esquema es libre. ¿Ya? Usted hace confección en el esquema que más le facilite. Uno puede hacer estos esquemas que uno coloca, por ejemplo, nombre del partido y hacia abajo hace, anota todos los partidos. Años de fundación y hacia abajo completa de cada uno todos los años de fundación. Después dice líder o líder destacado también. Lo va anotando hacia abajo el que corresponde a cada uno de los partidos. ¿Ya? Como una tabla con chasis. Que normalmente los esquemas que uno hace. ¿Ya? A lo mejor a otra persona le va a salir más fácil hacer un esquema en que, por ejemplo, coloque los distintos partidos, por ejemplo, coloca Partido Conservador y hacia al lado me va colocando el año de fundación, el nombre de los líderes, las ideas, ¿Ya? Quienes integraban. Después me coloca otro partido que sería, por ejemplo, Partido Radical, coloca Partido Radical y hacia al ladito me va colocando. Hay distintas formas de izquierda, ¿Ya? Haga usted que a usted le sea más fácil, ¿Ya? Que usted lo entienda, lo mira y lo está entendiendo. No se preocupe si yo lo entiendo o no, yo lo voy a entender, ¿Ya? Porque yo siempre les digo, yo sigo ahí, igual cuando me hacen mapas conceptuales, también, yo les digo, yo sigo nomás, yo leo y reviso y les entiendo. A veces son medio entreas, pero igual me doy el trabajo. Ahora, ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Dice, utilice una hoja de bloc 90, perdón, 99, blanca o de color claro, como base para el esquema que debe confeccionar. No use hoja de cuaderno, o sea, no me vayan a hacer un esquema en una hoja de cuaderno, le sacan las botas y me la mandan. No, lo van a hacer en una hoja, digamos, bloc 99, puede ser una blanca, un color clarito y encima van haciendo el esquema. ¿Y hojas cuadriculadas? Prefiero que no, pues son hojas de cuaderno, ni hojas de oficio, nada más. ¿Ya? Ahí usted se lo hizo. ¿Tiene nota? Por supuesto, ¿Qué acabo de decir? Es la última nota, la cuarta nota. ¿Por qué cree usted que me estoy tomando todo este tiempo para explicarle? Es la cuarta nota, sí, pues. ¿Ya? Ahora, no utilice hojas de cuaderno, dice el contenido o la información debe ser clara y legible, ¿Ya? Si usted tiene una lecha muy difícil de entender, bueno, puede escribir las características, las imprime, las corta y las va a pegar. Si no, haga su letra porque hay varios que tienen la lecha bien bonita, bien fría. Debe ser clara y legible para su comprensión y posterior revisión. ¿Ya? Para que yo pueda revisar y entender. Dice enviar dos fotos, una confeccional del trabajo y otra de la imagen completa del trabajo finalizada. Si necesitas tomar más fotos, tome más, ¿Ya? Cuando, cuando es suficiente, tome más, ¿Sí? Ahora, la fecha, enviar hasta el martes 29 de junio, hasta el martes, ahora tienen una semana, al correo, trabajos, historias, al miembros que les mando. Ahora, importantísimo, señale nombres de la alumna, del alumno y el curso respectivo, la letra. Porque a veces me ponen, me llamo Eduardo, ¿Ya? Soy de primero medio. Yo no sé, pueden haber muchos de Eduardo en primero medio, a lo mejor hay uno solo, pero, ¿En cuál de los primeros? Entonces yo me demoro más. Entonces usted, le coloca en el correo, el nombre, el curso. ¿Ya? Y así también hacemos más rápida la revisión. Aquí está la rúbrica, chiquillos, el trabajo individual, cumplir con la fecha de entrega, el contenido correcto y completo, presentación clara, el estilo y el control. ¿Ya? Entonces, hasta el martes 29. Yo se los mandé los correos, yo les pido disculpas, al primero B, se los iba a dejar programado para el día y se me falló. Así que, disculpa lo que, la idea es que no, la tarea la dejó justo para el fin de semana largo, no puede ser. Pero mándala antes, Hágalala antes. Ah, verdad, sí, verdad. Voy a dejar de compartir este tema derecha. No, tengo una duda, dígame, la escucho. ¿En qué año se fundó el Partido Conservador? Porque usted nos dijo que en el 1831, pero yo lo googleé y se me sale que en el 1836, por ahí. Búsquelo, 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 es no más, esa es tarea de ustedes. Oye, aquí alguien me pregunta cosas de Carlos Marx, ¿no? Marx, no ha que ver todavía aquí, ya, era marxista, por si es Marx, de ahí surge la palabra marxista, del apellido de Marx, ya, que no hemos visto todavía. Por ejemplo, el Partido Obrero Social, Obrero, porque mencioné el último, el de los obreros, después se transforma en el Partido Comunista. Dígame, lo escucho. ¿La clase la suben al tiro a YouTube? No sé si se subirá al tiro, pero... Sí, yo la subo el mismo día porque se la... Ya, listo, chiquillos, ahí es la respuesta precisa. Chiquillos, en todo caso, todo el work que les acabo de compartir, yo se los envío a ustedes, a cada uno de sus correos, así que revíselo, y antes de enviar las fotos ya, con el trabajo terminado, revise, punto por punto, el punto uno lo hice, punto dos, punto tres, y la rúbrica. Entonces, ¿para qué? Para que el trabajo esté completo y puedan optar a punto siete. De eso se trata. ¿Ya? Entonces, cualquier duda que tengan, me escriben al correo, chiquillos, respecto del trabajo. Así que, busquen la información, acuérdense que son, todos corresponden a partidos que surgieron en esos años, que yo les di, 1891, 1925, y son de Chile. ¿Ya? A veces uno pone partido conservador y le aparece un partido conservador de otro país, por decirlo de último. ¿Ya? Entonces, ahí, usted, hagan el trabajo, chiquillos, bien hecho, y antes de mandarlo, revisen, revisen que cumpla con, hice el primer punto, sí, tiqueado, ya, el otro punto, tiqueado, ya, y así, para que puedan optar, obviamente, la nota máxima, porque hay gente que tiene muy buenos promedios para que no baje esos promedios, y hay otros que necesitan y quieren subir su boca. Háganlo bien. No sé si hay algunas dudas, chiquillos, me escriben, si las voy a aparecer después, estaríamos terminando, ya está mal la hora, y, como les dije, el Word que les compartí, está, se los mandé acá en su cómodo. ¿Ya? Gracias.